Ayer he recibido una foto sobre una unidad educativa que le han dado un yogur que realmente vale 50 centavos un boliviano en la cual equivale al monto que cada niño recibe la merienda o el desayuno escolar que se da. Realmente ayer los proveedores me llamaron donde no tienen el presupuesto para seguir dando, se están prestando de las proveedoras que le dan para poder elaborar el alimento en la cual nosotros siempre, cada unidad educativa está coordinando con su proveedor para que pueda llevar y no faltar la alimentación complementaria en las unidades educativas en la cual tampoco estamos permitiendo que nos den menos del presupuesto por niños. Ya por ejemplo en las unidades educativas el proveedor si no puede llevar, no tiene el dinero para poder llevar lo que está dando porque ellos han indicado que no se les está cancelando ya más de tres meses en la cual hasta deben donde sacan los alimentos y entonces prevendo a eso nosotros estamos coordinando cada mesa directiva con su proveedor para poder llevar pero tampoco estamos y ni vamos a permitir que nos den menos del presupuesto a cada niño. Nos han dicho las juntas escolares van a supervisar pero no tenemos ni una garantía, el municipio no nos ha dicho, bueno los presidentes van a poner la observación o en las planillas como supervisores, realmente el director siempre supervisa, nosotros como junta escolar también estamos supervisando lo que hacíamos antes pero siempre había un supervisor que él era el que reclamaba cómo está el alimento, bandeja por bandeja para poder entregar a todos los alumnos. ¿No existe ese supervisor? Ya no los han quitado a toditos, no hay ningún supervisor que vaya. ¿Qué argumento le han dado, por ejemplo, a la junta escolar sobre el supervisor? Que lo único que dice no hay plata para pagar a los supervisores, se les debe también desde el mes de junio que recién les han pagado y en la cual yo creo que ni ellos también quieren trabajar sin sueldo porque si uno trabaja es porque necesita. Como junta escolar nosotros, bueno a los presidentes pedirles que ayudemos, pues ellos también tienen que supervisar para después no estar viendo que nos estén dando menos el presupuesto por cada niño y cualquier cosa y que si es saludable, como se dice, la alimentación complementaria tiene que serlo.